Hola, saludos a todos, soy Auren y hoy vamos con una guía del Cube World acerca de que son las semillas, las seed y para que sirven. Pues veamos, al darle a Start Game y seleccionar nuestro personaje, el que queramos, por ejemplo este, sabéis que se nos abre la lista de mundos que tenemos creados. Por ejemplo, si yo decido jugar con Red, pues me aparecen exactamente los mismos mundos que los que puedo jugar con Auren. De modo que, os quería comentar, al crear un mundo, os aparece, vamos a verlo, New World, os aparece que pongáis una seed, una semilla que debe ser un número. Como veis este número no puede tener fin aparente, voy escribiendo, puede ser de las cifras que queramos aparentemente. Y el nombre, bueno, el nombre es intrascendente, la semilla, lo que pasa es que en función de la semilla que pongamos se va a generar un mundo. Creo yo, por cada semilla hay un mundo predefinido, diría yo, al menos en cuanto a lo que sería el esqueleto de biomas. Aquí bioma de océano, aquí bioma de pradera, etc. Aunque también se, digamos, delimitan donde estarán ciertas mazmorras, al menos en la zona inicial, si hay ciertos bosses cerca de la zona inicial, etc. La gente, lo que ha hecho es que ha ido buscando, ¿no? Y ha ido publicando, yo esto lo he ido buscando por ahí por internet, por los foros, etc. Ha ido buscando y ha dicho, pues tal, en mi semilla esta, si os metéis en esta semilla, pues os proporciona tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver que, por ejemplo, tengo aquí creado este mundo, Villa Crepúsculo. Esta semilla es la, bueno, 29222. Estas cifras lo que proporcionan es, bueno, acabo de crearlo y me está cargando ahora. Aparezco aquí. Esta semilla lo que sirve es para la lámpara de, la lámpara la mejor del juego, en teoría, esta que tengo yo ya. La Iron Lamp, no se ve la estrellita, pero ahora la vamos a ver. Bueno, cuando tú apareces, pues tienes aquí un pueblo cerca, esto es siempre igual. Si escribes esta semilla, el mapa debe ser idéntico. Por eso la gente, pues nada, ha ido aprovechando esto y ha ido explorando y dice, pues tal, imagínate. Vale, imagínate que aquí hay unas montañas y aquí hay esta petada de mineral. Pues dices, esta semilla tal, dicen, esta semilla, donde spameas vas en dirección norte tal, o sur, pues hay un montón de mineral tal. Como los mundos estos los puedes crear, cuantas veces puedes crear, cuantos mundos quieras y borrarlos a tu antojo, pues yo creo que invita y mucho a que digas, pues me apetece crearme un mundo ahora expresamente para buscar tal tipo de mineral, ¿no? Me han dicho que en este hay un montón de mineral, pues me voy a crear un mundo que sea expresamente para ir a minear. Pero el caso es que esto llega hasta tal extremo que puedes hasta borrarte, imagínate, te creas un mundo en el que hay mineral. Vas, estresa el mineral, te sales, borras el mundo y vuelves a crear el mismo, con la misma semilla. Y vuelves al mismo sitio y ahí está otra vez el mineral generado. Ahí está lo que se puede explotar esto, ¿no? Pues bueno, ya como veis estoy aquí en el pueblo este. Voy a hacer carzón para ver dónde están cada sitio. Y nada, tú te acercas a la tienda esta, a la que me estoy dirigiendo ahora mismo de comprar los diferentes suministros tal. Entro, hablo con la mujer y aquí está la iron lamp con la estrellita amarilla. Nada, la podéis comprar sin problemas por cuatro cobres. Voy a comprarme otra, no sé para qué, pero bueno. Y nada, como veis la iluminación es bastante buena, ilumina toda la sala y de noche pues se agradece. Se agradece porque ir con la lámpara original, aunque sea con la verde, que es con la que iba yo, no ilumina nada. Bueno, otra semilla que quería probar es la 17. Al parecer aparece un caballo, un jefe caballo cerca de donde spameamos. Así que vamos a ver, acabo aquí de aparecer. Anda, está ahí ya directamente enfrente mía matando a uno de sus hijos caballo. Bueno, el caso es que también puedes domar a jefes caballo por lo visto. Así que eso voy a probar porque según, creo, en mi inventario tengo aquí otra Cambied Apple que sirve para domar caballos. Así que vamos a ver que espere de matar a su compatriota y nada, a ver. A ver, espérate. Espera, señor Lord Caballo, a ver, a ver, a ver. Voy a abrir mi inventario. ¡Manzana! ¡Ámame, caballo! No me pegues, ámame. ¡Oye! ¡Que te comas la manzana! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora eres mi caballo. ¿Qué, nivel 7? Pero qué mierda, ¿no? Con perdón. Yo sé, no sé, al ser un jefe creí que apareceréis con más nivel. Pues bueno, esto os he enseñado que por domar a un jefe no te va a servir con más nivel. Así que yo lo sentí, sintiéndolo mucho, voy a cambiarme a mi antiguo caballo, que es nivel 21 y la tengo más confianza. Otra semilla, por ejemplo, la 1274. Si necesitáis hierro, como veis acabo de aparecer aquí. Os tenéis que dirigir hacia el oeste del pueblo, que está aquí también muy cerquita, además. En esta montaña mismo, es que acabo de aparecer aquí. Si necesitáis hierro, pues aquí encontráis... He aparecido aquí en la misma entrada de la montaña. Como veis, aquí encontramos, pues, mineral de hierro a saco. Aquí, por ejemplo, uno. Bueno, no puede llevar más. Por ejemplo, aquí hay una mena. Aquí otra. Aquí está la tercera, ¿no? Me están persiguiendo todos los murciélagos. Aquí habría una cuarta mena de hierro. Y nada, simplemente, no sé si no he explorado más. Igual hay más por ahí. Pero bueno, al mínimo cuatro menas de hierro. Y esto simplemente sería cogerlas, luego salirte, volver a crear el mapa y apareces aquí. Es que apareces aquí en la montañita esta ya prácticamente. Y tienes encima un pueblo cerca para hacer las gestiones de fabricarte lo que sea, ¿no? Con el hierro obtenido. Bueno, simplemente, esta semilla me ha parecido interesante por el tema de coger hierro a saco. Bueno, pues ahora vamos a ver semillas que nos conducen a diferentes biomas. Si lo que buscamos es el ancho océano, entonces deberemos utilizar la semilla 8888. Con esta semilla 8888, si vamos desde donde aparecemos hacia el oeste, nos encontraremos con el océano. Si preferís el calorcito del desierto, en ese caso, deberéis utilizar la semilla 26879. Y desde el lugar donde aparecéis, simplemente os tenéis que desplazar un poquito hacia el oeste. Y nada, llegaréis hasta este bioma de desierto. Si os seduce más la espesura de la jungla, en ese caso, la semilla que debéis utilizar es la 90, 71, 98, 5. Al utilizar esta semilla, apareceréis aquí, esperad que oriente el mapa, apareceréis aquí. Os debéis desplazar simplemente en dirección este y llegaréis sin problemas a la frontera que limita con la jungla. Para los buenos amantes de la barbacoa no podría faltar un bioma como el de lava. Para llegar hasta él, la semilla es la 3333 y simplemente desde donde aparecéis, debéis desplazaros en dirección sur. Y en cuanto lleguéis, pues que empiece el festín. Si por el contrario preferís el frío invernal, en ese caso, la semilla es la 87, 45, 63, 29. Así que os abrigáis bien y simplemente desde donde aparecéis, tenéis que desplazaros en dirección sur-este. Y llegáis sin problema al bioma de nieve. Bueno, sabéis que el límite de mundos que te puedes crear no son 4. Si arrastráis, cliquéis aquí en el trasfondo y cliquéis hacia abajo, os aparece para crear un nuevo mundo sin ningún problema. Para eliminar un mundo ya creado simplemente es tan sencillo como darle aquí a la crucecita y eliminar mundo. Y nada, quería comentaros, ya que el primer mundo que me creé fue este y no tenía mucha idea de las semillas. Puse el 7, que es un número que me gusta. Pues ya que tengo este mundo bastante explorado, para que veáis con las semillas 7 los mundos como están estructurados. A ver si carga. Perfecto, pues mirad. Estoy ahora mismo actualmente en un bioma de océano. Y nada, vais a ver las dimensiones de todo lo que he viajado. Un patio importante. Y nada, aquí es donde empiezas, en el bioma este típico de Pradera. Si vais hacia el este tenéis ya lo que sería el bioma este otoñal, ¿no? Y comentaros que aquí fue, esta es la frontera en la que, a simple vista no se ve de lejos, hay que hacer zoom, pero estaba por aquí. Aquí está. El portal de Duradén, el único portal que he encontrado, pues está aquí. Nada, si bajamos por aquí, desde este bioma, encontramos uno de desierto. Aquí también hay otro, bueno, aquí hay uno de lava, al lado de este de desierto. Aquí tenemos lava. Pues aquí tenemos también desierto. Y por aquí, ¿qué tenemos? Desierto y otro de pradera, de otoñal de esto, un poco repetitivo. Por aquí hay uno nuevo, ¿no? Novedoso de nieve. Y nada, y siguiendo por aquí, pues encontraríamos más desierto. Aquí arriba uno de pradera así, pero con los árboles en rosita. Y nada, y aquí estaría el bioma de océano en el que me encuentro. Voy a hacer una vista general de todo y voy a poner los nombres. Bueno, pues aquí estamos con la vista general de mi mundo. Semilla, recordamos, la 7. Bueno, pues hasta aquí llega este vídeo. Simplemente quería hacer una pequeña toma de contacto acerca de las semillas, ¿no? En el Cube World. Ya hemos comentado aspectos como los biomas, ¿no? Semillas para acercarte rápidamente a un bioma en el que estés interesado. Me parecía bastante interesante, ¿no? Comentar eso. También, por ejemplo, hemos visto lo de la lámpara, ¿no? La semilla para comprar la lámpara esta, que es la que más ilumina en teoría. Que viene muy bien de noche porque con una normal no ves nada. Nada. Y nada, simplemente eso. Toda esta información la he ido recabando en páginas web, ¿no? Por internet. He ido buscando en foros sobre el Cube World, etc. Hay muchísimas más semillas, eso hay que decirlo, pero muchísimas. Tantas como combinaciones de números haya, supongo. Como mundos distintos se puedan ir generando. La gente va probando, ¿no? Y tú dices, pues en esta semilla, ¿no? Que me acabo de crear un mundo, pues hacia el este hay tal jefe o tal mineral. Y podéis ir aprovechando eso. Vosotros mismos también podéis crear semillas al azar, números al azar, y ir probando, ¿no? Pero también es un poco, es decir, en este no hay nada, ¿no? Imagínate, y si sigues 100 metros más hacia el norte, pues te encuentras, yo que sé, un depósito de 20 menas de diamante, no sé. Es cuestión de suerte un poco, ¿no? Y de ir buscando y tener suerte al encontrar. Pues bueno, simplemente, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, que os haya servido. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!